The Mike Kent festeja por anticipado el Día del Animal y suma una nueva atracción, Kumari, una tigresa blanca. Ella es Kumari. Su nombre significa princesa en Indie y tratarla así parece ser la consigna en su nueva casa en Temaikén. Es un animal completamente nuevo, por decirlo de alguna forma. Tiene muchísimas ganas de explorar este lugar, este ambiente y vamos a aprovechar ese don, esa forma de ella para poder involucrarla a ella en los manejos diarios que tenemos para presentarle. Siempre apuntado al bienestar, a que esté bien, a poder acompañarla y hacernos presentes en el día a día de ella. A pocas horas de festejar el Día del Animal, compartimos una tarde con esta tigresa blanca de solo un año que ya tiene sorprendidos a todos sus cuidadores por lo rápido de su adaptación, pero sobre todo a Sandokan, el tigre blanco de 14 años que espera desesperadamente que sea su novia. Kumari va a tener que esperar un poquito para poder estar junto con Sandokan. Mientras tanto, en este primer tiempo, lo que vamos a hacer es adaptarla, enseñarle a Kumari qué es lo que ella debe hacer, cómo debe salir del área de manejo para el exhibidor y poder hacerla sentir confiante en su nuevo ambiente. ¡Qué buen día!